¿Qué onda gente? Espero estar muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. Toca una vez más analizar un trailer, esta vez el de Quan Chi. Vamos a ver un poquito el gameplay ya más a fondo. Parar en ciertos golpes, ciertos movimientos especiales. Y también ver a Chameleon, que sinceramente se ve muy bien. Y se ve que va a tener muchísimo más movimientos especiales que cualquier otro cameo que tenemos. O al menos en este trailer, se ven como 5 tipos de movimientos de Chameleon. No sabemos si va a funcionar igual a Tremor o va a ser de que simplemente el movimiento que uses va a cambiar la ninja que es Chameleon. No lo sabemos eso. Pero bueno, esto ya es algo típico del canal. Cuando sale un trailer nuevo, pues analizamos un poquito más a fondo ya después el trailer. Para ver el gameplay del personaje y ahorita con cameo nuevo. Así que vamos a darle desde el inicio. Me gusta mucho esto. Esto de que Quan Chi invoque una criatura ahí con tentáculos. Todo como Lovecraftiano. Está muy padre. Ahí vihan de que ya no me toques con esos tentáculos. Chameleon se ve bastante bien. Chameleon sinceramente se ve muy interesante. Ok, vean ahí. Esto. Esto luego luego se ve esta patada. Es como un... Un básico para avanzar. No sé si me doy a entender como... Como Omniman con su adelante 4, su adelante B en Xbox, adelante círculo. Que da un rodillazo, pero al mismo tiempo avanza una parte del escenario un poco. O el atrás 3, el atrás A, el atrás X de Reptile. Que el golpe va por abajo, pero avanzas un poco. Esto se ve parecido. Este patada. O sea, vean. Ahí avanza un poquito. Y sirve para... Y además, obviamente, si no se cubren bien, pues entras muy fácil a la defensa. ¿Qué es? ¿Es un movimiento especial será esto? Es que... ¿Qué será? ¿Esto será un movimiento especial? ¿Este tentáculo? ¿O será una parte del combo básico? Debe ser una parte del combo básico, ¿no? Así de levantar. O sea, le pegas, lo levantas y luego lo regresas hacia ti con... Como con el portal que saca. ¿Se parece, no? Los movimientos son parecidos a la... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la variante de Quanchi. Del 10. Donde hacía esto demasiado de los portales. Pero... Sí se ve que es un Quanchi súper basado en las variantes de... Del 10. Pero al mismo tiempo con muchas cosas nuevas. Eso está muy padre. Eso de... A ver, Chameleon. Eso es de Melina, ¿no? Pero vean. Esto es lo que estuve viendo con... 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 Chameleon. Porque ya vi el trailer como tres veces. Y Chameleon tiene varios movimientos de ambush. No. ¿Qué es un movimiento de ambush en cameo? Para los que no sepan. Básicamente, los personajes cuando llaman a un cameo. Hacen una pose. Es decir, que se detienen un poco durante la pelea para llamar al cameo. Pero hay ciertos movimientos de cameos. Un ejemplo es el helicóptero de Cyrax. Otro ejemplo es la... La bola de Kano. O también... ¿Qué más? El misil de Sector. Todo ese tipo de movimientos se llaman ambush. Porque los puedes llamar mientras tú estás haciendo otra acción con tu personaje jugable. Y hay otros movimientos. Un ejemplo perfecto es el... El teleport de Sector que sale por atrás del oponente y lo levanta. Ahí tu personaje jugable se para un poco. Hace su pose y llama a Sector. En este caso... Aquí Camelion está llegando a la pelea sin que Quanchi deje de pegar. Entonces este es un movimiento ambush. Y tiene como tres. Ya vean. Aquí él está apenas soltando la patada en este portal. Y Camelion está llegando con la size de Melina para levantar al oponente. Bueno, para conservar al oponente en el aire. Esto sería como un golpe parecido al de Sonya, ¿no? Más o menos. El de Sonya también es ambush. Es un golpe muy parecido al de Sonya. Combo aéreo se ve muy bien. Esto también es ambush. Eso también de Camelion es ambush. Vean. Quanchi está pegando. Sale Camelion en su variante de Jade. Y le pone el brillo de Jade a Quanchi. Que es para que no te den los proyectiles. Eso también es ambush. O sea, llevan dos ambush y mínimo tiene otro. Los movimientos de ambush pueden ser demasiado buenos en este juego. Demasiado. Y todos los movimientos. Bueno, no todos. El de Tremor. El chaleco de cristal de Tremor no es ambush. Pero el chaleco de hielo de Sub-Zero sí es ambush. Te lo puedes poner durante estés haciendo un combo. Entonces esto es lo mismo. Estuve viendo los datos del movimiento. O sea, no los recuerdo exactos. Pero tarda un poquito en ponértelo. Si se fijan aquí. En llamar a que se active totalmente. Pero como lo puedes poner en medio de un combo. Funciona perfecto. Y dura cuatro segundos. O sea, este brillo dura cuatro segundos. Y ahí Chameleon. Vean esto. Esto. Esta es la pose de Quan Chi para llamar a los cameos. Que saca dos cráneos. Y esto es el de Jade, ¿no? El que avienta Jade. Pero se ve que funciona parecido al de Sarina. Pega de frente y luego regresa y pega por atrás. Un launcher. Movimiento especial por abajo. Hay una pelea contra Shang Tsung. Que hace varios movimientos especiales bastante interesantes. ¿Eso qué fue de Chameleon? No, no es Ambush. Pero bueno, es launcher. Al final del día funciona muy bien para combos. Regresaron los cráneos desde la cabeza de Quan Chi. Que los avienta desde la cabeza. Desde los ojos. Este proyectil se ve muy bien. Porque vean. Cuando lo lanza. Que son los abanicos de Kitana. Vean. Aquí Quan Chi está haciendo la pose. Lo lanza. Conecta. Y luego, luego. O sea. Recupera y puede hacer aún un proyectil aéreo. Eso está muy bien. Este movimiento. Ese movimiento. Se ve increíble. Este movimiento de Quan Chi se ve increíble. O sea. El hecho. De que Quan Chi con este movimiento especial. Pueda detener movimientos especiales. Como este. Va a funcionar bastante. Por ejemplo. Aquí. Scorpion. Scorpion tiene este movimiento. Es atrás. Atrás adelante. Atrás adelante. Dos. Donde le pegas. Y le haces un pequeño movimiento especial. Si Quan Chi te lo llega a tanquear con esto. Te hace un combo. La atrás adelante. Y también de Reptile. Te lo detiene con esto. Y te hace un combo. Incluso tal vez. La atrás adelante. B de Reptile. Lo puede detener. Entonces. Hay que. El. Tal vez. El. Al momento de volar de Raiden. Lo puede detener con esto. O el de Omniman. También lo puede detener. Y puede hacer un combo. O sea. Automáticamente. Cuando hace eso. Queda súper con ventaja. Y puede hacerte un agarre. Puede hacerte un combo. Los. Los lanzamientos de. De Camilio. No sé si ya se fijaron. Pero cambian. Cambian. O sea. Si es Kitana. Es un lanzamiento. O sea. Su animación es diferente. Si es Jade. Diferente. Si es Melina. Diferente. Esta pelea. Contra Shang Tsung. Es donde. Tiene cosas muy interesantes. Quan Chi. Esto. Todo esto. Ya lo vimos. Todo esto. Ya lo vimos. Pero esto. Desde aquí. Empiezan las cosas interesantes. O sea. Saca. Saca una jaula. Que te va a evitar. Que te puedas mover. De cualquier lado. Pero. Ni. De este. De este frame. Lo más impresionante. Ni siquiera es la jaula. Yo creo que lo más impresionante. Es este portal. Morado. Que está abriendo. Porque se ve. O sea. Llama a la jaula. Lo encierra el oponente. Y si se fijan. El oponente. Si lo encierras. Tiene como una animación. De que se sorprende. Que está. Encerrado. Y en ese momento. Quan Chi. Llama a este portal. Y por lo que se entiende. Este portal. Potencia. Diferente. Las habilidades. De Quan Chi. O le da. Habilidades diferentes. Porque vean. Aquí lanza. Tres cráneos. Morados. Sin necesidad. De mejorar. El movimiento. Es decir. Que una de dos. O este portal. Potencia. Las habilidades. Que ya tiene. Quan Chi. Ciertas habilidades. O le da. Otras habilidades. Que solamente. Puede usar. Cuando tiene. Este portal. Activo. Un ejemplo. Nitara. Nitara. Tiene una habilidad. Que solamente. Puede usar. Cuando activa. El círculo. Abajo de ella. Es algo así. Yo siento. Que puede ser algo así. Esto. Una de dos. O tiene habilidades. Que solamente. Se usan. Cuando invoca. Este portal. O. Potencia. Las habilidades. De Quan Chi. Pero solamente. Algunas. Porque esto. Es un lanzamiento. De cráneo. Normal. Pero está lanzando. Tres. Y luego de ahí. Este. Este. Este cráneo. El que aparece. De. De Killer Instinct. De Spinal. Vean. Esto. No. No sé. Si sea. Una habilidad. Potenciada. O. Sea. Una habilidad. Que solamente. Puede usar. Con el portal. Pero lo importante. Es lo que hace. Si la conecta. Se le porta. Al oponente. Hacia ti. Y vean. Si la conecto. Tiene tiempo. Para llamar. A otro portal. Sale por arriba. El personaje. Es decir. Que es un launcher. Que puedes brincar. Y hacerle un combo aéreo. Y le lanza. Otro. Otro cráneo morado. Está muy padre. Vean. Ahí el lanzamiento de kitanas. Diferente ahora. Eso de Quanchi. Está muy bien. Y ese. Vean. Ese es el otro movimiento. Ambush. Que hay de. De Chameleon. En el trailer. O sea. Aquí. Quanchi. Está haciendo un combo. Básico. Y en ese momento. Sale. Chameleon. Que es ambush. No. No. Quanchi. Nunca deja de atacar. Si se fijan. Y este movimiento. Lo que hace es. Levantarte. Con el. Con el torbellino. De kitana. Te levanta. Y hace. O sea. Yo lo que entiendo. Por este movimiento. Es. Que. Utilizándolo. Vas a poder. Brincar. A seguir un combo aéreo. En situaciones. Donde no deberías. Porque simplemente. Tu personaje. Está haciendo. La animación. De un combo. Normal. Mal. Vean. Aquí. Está haciendo. La animación. De este movimiento. Especial. Y todavía. No acaba. La animación. Sale. Chameleon. Lo levanta. Y automáticamente. Puede seguir. El combo aéreo. Eso. Está. Muy. Muy. Loco. Por parte. De chameleon. Realmente. Chameleon. O sea. El gameplay. De Quanchi. Sinceramente. Se ve muy padre. Como tiene. Los tentáculos. Los movimientos especiales. Nuevos. La idea. De que sea. Que tenga ciertas cositas. Del 10. Todo está muy loco. Sinceramente. Quanchi. Se ve muy divertido. Pero también. Chameleon. Se ve que va a tener. Demasiadas herramientas. Para ayudar. Al. Al. Jugador. Y. El hecho. De que en este trailer. Se puedan ver. Tres movimientos. Que son. Ambush. Que no tienes que. Que lo puedes llamar. En medio de combos. Uno. Este. El te levanta. De un combo. Como se llama. Cuando estás haciendo un combo. Que te interrumpe. Básicamente. La animación. El otro. Te pone. El brillo de Jade. Para que no te conecten proyectiles. Y el otro. Que sale por arriba. Y que funciona. Que se ve que va a funcionar. Parecido al golpe de Sonia. Son tres movimientos. Ahí. Ambush. De Chameleon. Tres. Tres. Y no sabemos. Que otros movimientos. Vaya a tener. O sea. Esto. Al final. Del día. Es un trailer. No enseñan al personaje. Completo. Ni al cameo. Ni al jugable. Chameleon. Se ve muy bien. Yo siento. Chameleon. Se ve increíble. Esperemos salga. Y sea un gran cameo. Pero. Si se camilleon. Tenemos que esperar. Hasta enero. Para poderla jugar. Y Quanchi se ve muy divertido. Sinceramente. Quanchi se ve. Bastante bien. Yo siento que se ve. Bastante. Que mete bastante presión. Con los cráneos. Y con la jaula. Creo que. Que se ve que va a meter. Bastante presión. Y lo bueno. Es que ya casi va a salir. Ya casi lo vamos a tener. Pero bueno gente. Espero les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó. Me pueden seguir en las redes sociales. Que están aquí en la descripción. Si quieren más contenido. Twitch.tv o en el SulfateG. Donde hago stream de varios juegos. En TikTok me encuentran como SulfateG. Y en Instagram como DanSulfate. Si son nuevos. Si les gustó el contenido. Suscríbanse. Y activen la campanita. Para que les llegue notificaciones. De todos los nuevos videos. Nos vemos en otro video. Adiós. 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 Gracias.